Diferente, yo me siento diferente Si me ves, tú no vas a reconocerme Soy la baby más dura Como hay una, ninguna Todo sabe más pura, frescura All this time that I need to do But now I don't, that's a powerful thing All this time we sit on you No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil, sin ti Que iba a ser tan fácil Tan fácil, tan fácil, pa' mí Que iba a ser tan fácil No sabía que iba a ser tan fácil Sigue sin ti Y yo me siento a bantibala A mí toda me rebala En este vestido que mata No me arrepiento en nada A mí nadie me para Para All this time that I need you Now I don't, that's a powerful thing All this time we sit on you No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil, tan fácil Sin ti Que iba a ser tan fácil Tan fácil, tan fácil Para mí Que iba a ser tan fácil No sabía que iba a ser tan fácil Tan fácil sin ti Thank you so much for tuning in, I'm Kat Dahlia, have a beautiful day. I'm Kat Dahlia, have a beautiful day.